Música Durante la etapa de preconstrucción de la transversal río de oro Aguaclara Gamarra se ha mejorado la señalización de la vía con el fin de ofrecer mayor seguridad a los usuarios. Uno de los elementos que se ha instalado es la tacha reflectiva. Como bien saben hemos estado instalando tachas reflectivas que son nuestros dispositivos viales que le sirven a los usuarios para demarcarse en todo el trayecto desde Aguas Claras hasta Río de Oro y le permiten cuando se tiene neblina y cuando se tiene poca visibilidad y mucho más en las noches poder delimitarse los carriles y poder tener una buena visibilidad en el corredor vial. Estos elementos de señalización son muy importantes ya que son los encargados de demarcar el camino por el que transitan los vehículos. Básicamente sirven en las noches o en la etapa de oscuridad cuando el vehículo con sus luces reflecta sobre ellas ellas devuelven una intensidad de luz en el carril que están circulando que le delimitan las curvas y también las rectas por donde el vehículo va transitando. La concesionaria Ruta del Sol les hace un llamado a los usuarios y vecinos de la carretera para que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. La idea que tenemos es la seguridad de los usuarios y la concesionaria Ruta del Sol viene tomando las medidas que se deben usar para el confort y es tenerlas en toda la franja lateral para poder propender por una seguridad y confort de los usuarios. La debida señalización, el trabajo de los inspectores de tráfico y las campañas de movilidad segura que se realizan constantemente en la vía preservan la vida de los usuarios y vecinos y fomentan un cambio en la actitud de quienes hacen uso de este corredor vial.